Apareces como una ilusión Tú mi vida, mi perdición Yo te sueño siempre así Aunque no quieras saber Oh, llévame dentro de ti Quiero sentirte una vez más Oh, llévame dentro de ti Quiero tenerte una vez más Apareces Cuando mi alma se esconde del sol Yo te espero siempre aquí Aunque no me quieras ver Oh, llévame dentro de ti Quiero sentirte una vez más Oh, llévame dentro de ti Quiero tenerte una vez más Y si alguna vez fallé Solo espero Tu perdón Oh, llévame dentro de ti Quiero sentirte una vez más Oh, llévame dentro de ti Quiero tenerte una vez más Oh, llévame dentro de ti Oh, llévame dentro de ti Oh, llévame dentro de ti ¡Suscríbete al canal!